La cuarta participante de la noche, ella es Paki Martínez. ¡Hostia! ¡Mi Paki! Hola, buenas noches. ¿Cómo estás cariño mío? Que escribes todos los días al programa donde trabajo yo. Qué bonita es, de verdad. Están los días y nunca me dicen nada y estoy triste. Pues mira, mañana no entro, pero el viernes que entro, el viernes te diré cositas, de verdad, prometido, desdeuda. Mira cuántos testigos tienes. Ante todo mi público, de verdad, prometido, cariño mío. Ante tuyo también, por supuesto. Más tuyo que mío. Porque vienen a verlos a mí, o sea, a ti, a mí no me ve nadie. A ti sí. Ah, qué bonita eres. Gracias. Dile a jurado que no vas a cantar, cariño. Pues estoy entre dos canciones. ¡Hostia! No sé si cantarle, ¿Susanita tiene un ratón o el patio de mi casa? A mí me gusta más Susanita. Vale, pues nada, pues la vamos a cambiar, mi gran noche. Ah, muy bien, digo, yo me quedo un poco flipando, digo, yo leo una canción, pero la verdad, eres una cachonda. Muy bien, me gusta, está así. A ver, si yo ya sé que no voy a ganar. Eso nunca lo digas. Torre más alta se han caído. Y no voy a hacer el chiste popular, pero... Pero, y lo bien que yo me lo paso. Pues eso es lo más importante, de verdad. Ya está. Claro que sí. Bueno. Aquí os dejo con una artistaza, ¿eh? Suerte, Paqui. Artistaza. A ver, ya me la escucharéis, ya la escucharéis. Os dejo con Paqui Martínez. Oye, estoy afónica, eso me suma un punto, ¿eh? Yo lo digo. Un punto que estoy afónica. ¡Vamos! Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Podré cantar una dulce canción a la luz de 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 la luz. ¡Vamos! ¡Vamos! Caminaré, abrazado a mi amor, por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Sin hablar nuestro paso se irán a buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Será, será esta noche ideal la que nunca se olvidar Podre rey y soñar y bailar disfrutando la vida Y olvidaré la vieja y el mal y las penas del mundo Y escucharé el avión y el cantar en la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? ¡Yeah! ¡Guau! ¡Qué bien te lo pasa, de verdad! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Aplausos, ya!